Un grupo de mujeres cerraron una de las calles de la alcaldía Iztapalapa para tomar una clase de jumping fitness. Con el audio de Bob Esponja, ¿qué es eso? La usuaria de TikTok, arroba Gabby Com, compartió el video donde se observa a un grupo de 15 mujeres motivadas haciendo ejercicio. Como era de esperarse, el videoclip se hizo viral en redes sociales, donde varios internautas comentaron que la idea fue buena, ya que la intención era ejercitarse, mientras que algunos solo cierran las calles para realizar fiestas y ponerse a beber. Además, bromearon con que solamente faltó el de los tamales, esperando a que terminaran su clase para venderles.